La escuela Hernando de Magallanes realizó un diagnóstico interno en 2018 y obtuvo un resultado poco alentador. Ante esto, decidieron tomar cartas en el asunto y la mejor forma que encontraron para hacerlo fue optimizando los espacios, recuperando áreas inmobiliario que estaban en desuso y ponerlos al servicio de los aprendizajes de los estudiantes. Hoy los resultados son evidentes. Ya no hay registros de peleas en los recreos ni denuncias por bullying. Por eso fueron reconocidos por la Agencia de Calidad de la Educación. Se identificó a la escuela Hernando de Magallanes porque hizo un diagnóstico, hizo una revisión a propósito de sus planes de mejora y ellos se dan cuenta que hay espacios para mejorar, especialmente en convivencia escolar, pensando en que tenían algunas situaciones de violencia escolar, había como baja tolerancia a la frustración, baja autoestima, por lo tanto era importante que los estudiantes avanzaran en eso. ¿Y qué focalizaron? Decidieron utilizar los espacios disponibles y ponerlos a disposición de los estudiantes. ¿Para qué? Para que pudieran mejorar la convivencia escolar, para que los docentes tuvieran espacios para interactuar de manera pedagógica y para que también eso repercutiera positivamente en los aprendizajes de los niños. Es así como nace, por ejemplo, Makerspace o Espacio del Pensamiento, un lugar donde los estudiantes tienen acceso a recursos y herramientas para impulsar proyectos y desarrollar habilidades tecnológicas. Además, en las obras de acogida se habilitan juegos de salón, taca-taca, mesas de ping-pong, damas, entre otros. La idea es que los estudiantes realicen actividades de acuerdo a sus intereses. Bueno, nosotros estamos muy contentos de este logro que nosotros hemos tenido y nos sentimos también honrados de poder haber sido considerados por la Agencia de la Calidad en este día. Estas acciones que nosotros estamos realizando tienen que ver con fortalecer lo que es la convivencia escolar, cómo desarrollar ambientes de aprendizaje para la hora de los recreos, también este ambiente, por ejemplo, que es el Makerspace, que le hemos llamado el espacio del pensamiento. ¿Divertido? Sí, divertido porque antes no había los juegos, ahora como están los juegos podemos jugar con mis amigas. Divertido porque antes eso no estaba y como que fue como un cambio así, y se puede jugar, porque es como que juegas, eliges un juego y es como súper divertido. El establecimiento lleva un año trabajando en este plan de mejoramiento denominado la Ruta de Aprendizaje, y ha habido un aumento en los indicadores de desarrollo personal y social. También se ha producido un incremento en la matrícula pasando de 540 estudiantes en marzo de 2018 a 617 en marzo de 2019, y la disminución de la deserción escolar, alcanzando un 0%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!